Hola, muy buenas a todos gente, que tal hombre, como están, vale muchísimo, vamos a devolver A ver gente, vamos a jugar una partida, bueno, vamos a jugar una partida, vamos a castear una partida En este caso de High Elo Legends, vale, tenemos a Sin Tierras y tenemos a SAC 210 en el equipo, vale Vamos a intentar, como es una partida relativamente larga, relativamente larga, me voy a bajar esto un poquito Unos 40 minutitos más o menos, vale Nos dará tiempo de hablar tanto de los Lakotas como de los Incas, vale, que son las dos civilizaciones que juegan nuestros suscriptores En este caso gente está jugando contra dos otomanos, si os habéis fijado al principio, no sé si lo he puesto a grabar antes o después, vale Pero ha hecho un comentario el bueno de SAC que pone aquí, puaj, efectivamente, porque obviamente cuando tú te enfrentas a dos otomanos Uno de ellos va a venir, obviamente lo iba a comentar ahora justo, uno de ellos va a venir con artillería Los dos, los dos normalmente deberían ir a FF, vale, FF, hacen los dos artillería, pero uno hace obuses y el otro hace genízaros Entonces tienes un combo de la hostia, porque uno tiene genízaros, que es infantería pesada, que va bien contra caballería Obviamente ya sabéis, ya sabéis cómo funciona la infantería pesada, vale, pero básicamente tiene más asedio y demás, vale Y luego por otro tienes a los obuses, que es una infantería ligera atípica, porque tiene bastante asedio y un daño desorbitado Vale, entonces tienes infantería pesada, infantería ligera y artillería Te falta caballería para acceder a... bueno, sí, pero es que te da lo mismo, porque tienes a los obuses con ese rango que tiene Y además tiene la artillería que va bien contra todo tipo de infantería Entonces, no debería preocuparte si haces ese combo, haces dos FFs, que además los otomanos son la civilización que más rápido los hacen Y a partir de ahí los cubres con genízaros y obuses y los cañones detrás Que tienes dos cada uno, tienes cuatro cañones, genízaros y obuses Y haces un combo de la hostia Obviamente además están jugando los dos otomanos contra dos civilizaciones, que son las nuestras en este caso Decrecimiento lento, ¿vale? Decrecimiento lento, porque los Lakotas necesitan sus unidades militares Cuestan muchísima comida, una cantidad ingente de comida Ahora de hecho veremos la baraja que lleva el bueno de sin tierras, ¿vale? Que tiene aquí a los 13 bisontes y tiene aquí 13 bisontes más infinitos, ¿vale? Luego veréis como lo está spameando todo el rato, ¿vale? He hecho un mini spoiler, pero bueno, obviamente si la partida dura 40 minutos van a subir a cuarta Eso es evidente En 40 minutos y no has subido a cuarta tienes un problema, ¿vale? Entonces, ya lo veréis además porque el Inca sí que es capaz de hacer un puesto comercial Pero obviamente los otros dos puestos comerciales van a ser los dos para los otomanos, ¿no? Venga, este con quien está subiendo, con el anciano, ¿vale? Entonces gente, son dos civilizaciones, recapitulando, de crecimiento lento El Inca digamos que está obligado un poquito a hacer el house boom Y su economía no da suficiente como para hacer una buena defensa, un buen ataque en edad 2 al menos completo Y en la cuota tampoco, aunque me diréis, coño, ¿puedo utilizar los hacha? Sí, puedo utilizar los hacha, pero... ¿Dónde he dejado la zapatilla? Aquí Puedo utilizar los hacha, pero como digo, cuestan muchísimo, muchísimo alimento Y obviamente, si inviertes todos tus recursos en intentar atacar al rival Siendo civilizaciones con ese crecimiento lento que hemos comentado Posiblemente sufráis en el sentido de que vais a perder mucha economía Y posiblemente si no sale bien, si ellos son capaces de defenderse, perderéis también la partida, ¿no? Entonces es, cuando os toca contra dos otomanos, siendo vosotros dos nativos Tenéis que apretar el culo y hacer lo que podáis, ¿vale? Defenderos con lo que podáis Y a partir de ahí intentar hacer una buena contra No, no tenéis que hacer mucho más, ¿vale? Muy bien Se ha traído esto como primera... ¿Veis que los lacotas... La carta indispensable, indispensable para los lacotas, es esta de aquí, el gran cazador ¿Vale? Que ya no es por los recursos que te retorne esta carta Si no es por la velocidad de recolección en animales, ¿vale? Entonces, esta carta es indispensable Si tú te quieres traer esta también, pues me parece fenomenal Va a hacer FF directo El lacota es una civilización de FF directo también, como los otomanos Entonces, a partir de ahí, se está trayéndolos Como siempre Los... Los 700 de monedas Y ya está Ahora picará hasta tener 300 de monedas Hace 1200 de comida 300 de monedas Más 700 de monedas que te envías de la metrópoli 1200.000 Sube esa tercera, pim, pam, listo ¿Vale? Muy bien No hace falta poner tantos, ¿eh? Porque todavía no ha llegado el oro Pero bueno, no hace falta poner tantos Y perfecto Está subiendo Ha subido con el anciano Ah, no ha subido con la madera ¿Cómo? ¿No ha subido con la madera o qué? Normalmente con los lacotas se sube con la madera Y con esa madera al menos haces un... Un corral Bueno, una caballeriza Y un establo, vamos ¿Qué es esto? Ah, mira Veis, ya viene agresivo ¿Vale? ¿Con quién está subiendo? El mensajero Vale, sube muy rápido Sube en 30 segundos en vez de minuto y medio Normalmente se sube de edad 1 a edad 2 Con los 400 de madera Y lo que haces es Establo Más mercado Y la primera mejora de recolección de alimento en mercado Se suele hacer eso Pero en este caso Obviamente sin tierra se va a jugar más que yo, ¿eh? Obviamente ¿Veis? Aquí ha construido el este Pero picando esa madera Picándola No trayendo de la metrópoli Vale Mira, aquí ya está... Hostia Además el otomano va... Va full, ¿eh? O sea, el rojo En este caso Melokalu Ha construido los 3 edificios militares Los 3 Normalmente Normalmente cuando juegas en equipo Te defines por uno ¿Vale? Tú te defines por ejemplo por un cuartel Tú te defines por ejemplo Por una fundición de artillería Y a partir de ahí sacas Sacas uno Full genizaros Y el otro full obuses Normalmente Normalmente Pero bueno Hostia Van a ir full pesada, ¿eh? ¿Gente? Hostia Vale Esta carta aquí es muy buena Gente, porque ahora Os aumenta la recompensa De aldeanos Un 250% Y además los aldeanos Se crean más rápido ¿Vale? ¿Veis? ¿Cuántos se crean? Un 25% más rápido ¿Qué? 25, sí Vale Y ya está sacando Pues eh Obviamente Llegas a tercera Y sacas el genete rifle Es caro Es caro el genete rifle Ah bueno El 120-90 Que es un usar Y te sirve para todo Realmente Es caballería Caballería A distancia O sea Pesada y ligera Hace las dos En principio Ligera ¿Eh, gente? Buah Qué asco Tú 1300 1300 de vida A ver Con Chimus No os acerquéis a esto Os van a reventar Los Chimus Pueden atacar A los A los A los A los A los obuses Pero vamos Si han puesto ya adelante Echalos para atrás Y ya está ¿Veis? Es que los genizalos Cuando se pone un cuerpo a cuerpo Obviamente tienen bonus Contra Contra caballería Contra caballería pesada Claro Es que no No tiene unidades militares Aquí no tiene los Tocala Por ejemplo No tiene los Los rifles Los cinco rifles Y demás Que podrían ser cartas Que podrían poner aquí ¿No? Un poco Un poco Nunca había visto esta Esta baraja ¿Eh? Yo ¿Qué está teniendo? ¿Qué es esto? Ah Esto es como capitalismo Sí Esto es lo mismo que capitalismo Pero en tercera Se llama Riqueza de la tierra Y lo que te da es Oro de manera pasiva 2.5 Es capitalismo ¿Vale? Pero además Te da recolección En haciendas Un 20% En haciendas Jodido, ¿eh? Lo tienen jodido, ¿eh? Mata Mueve Mueve esto O O Mátalas Pues si no te las van a quitar A ver Con cuatro Chimus Nos metáis Contra todo esto, ¿eh? No vais a matar a nadie Y los vais a perder a todos Hostia Esto está Esto está jodido, ¿eh? Yo sacaría A los aldeanos De aquí Y ya me los llevaría Hacia abajo O hacia arriba Pero hacia arriba Es más peligroso Porque aquí te ven Te ven pasar por aquí ¿Veis? Ya la han conquistado Dos el lila Y dos el rojo Buah Jodido Se lo tiran, ¿eh? Yo creo Yo creo que sí Hace bien Está moviendo ya a los aldeanos ¿Vale? Lo está moviendo para acá ¿Veis? Está aquí Perfecto Hace bien Porque es lo que A ver lo que tiene que hacer Mover a los aldeanos Porque esto ya está perdido, ¿eh? Este centro urbano está perdido Y las ovejas Sí que tienen que salir de aquí también Por si no se los va a quedar Y los van a matar O te las van a quitar Y ya están medio engordaditas ¿Sabéis? Yo la... A ver, ahora mismo Ya no las puedes mover Tienes que matarlas El inca ha hecho lo que tenía que hacer Que es el... El boom de casas Tiene 10 en vez de 12 Pero bueno, ya tiene 10 Seguramente... Eso es lo que te iba a decir Se está trayendo ya cervecera chicha A mí no me gusta esta carta, ¿eh? Ahora son 250 de madera Que está muy bien ¿Vale? Que está muy bien Sobre todo si te vas a quedar en segunda Pues 250 de madera Tampoco es tanto Sobre todo si vas a hacer el boom Y has subido con las mejoras de mercado de madera No, no es tanto Está bien Antes costaba 500 Ahora la mitad Y te posibilita hacer Unidades de tercera en segunda Lo que pasa es que tu economía No será tan buena Porque obviamente No tiene los dos centros urbanos todavía Y que es en tercera y demás Saca arqueros Sí, pero Saca arqueros Igual es un poco tarde ¿Veis? Está bien aquí En esa estoy Vale Le han tirado todo Obviamente la cota se ha quedado sin nada No, no, no sirve Los chimuses de esta partida no sirven Más que nada Es lo que os he comentado ¿Veis? Le ha quitado las ovejas Tienes que matarlas Cuando ves que ya no las puedes mover Mátalas Pues si no se las quedan ellos ¿Ves? Y están engordadas Vale Cuando viene con tanta pesada Gente El chimú lo tenéis que entender Como un caballo pesado O como Es que veis Tiene bonus contra los dos En la unidad que tiene bonus Contra Contra De esto Contra Caballo pesado Tiene bonus contra Infantería de choque Como que El chimú lo tenéis que considerar Un caballo también Entonces a partir de ahí Oye Pero construye un centro Un centro urbano Está haciendo una cosa Muy interesante Porque en vez de Centrarse solo En recoger madera Para construir Centro urbano Lo que está haciendo es Generar unidades militares Igual Por si acaso Hay que apretar el culo Y defender otra vez Pues que al menos Tengan algo con que hacerlo Ah Y ha enviado un caballo Para Para traer a su héroe Vuelve Sleepy eagle Eagle Vale ¿Veis? Y ahora si se centra Vale, está bien Está bien Ocho más el jefe Pues está bien Vale Nueve caballos Montón de arqueritos Vale, está bien Está bien Y esto Mientras al inca no lo toquen El inca sigue creciendo Y van a Quiero decir Si dejan crecer un inca Tiene un problema después Pues pues Eso es Centro urbano Aquí Perfecto Muy bien Muy bien Vale Y a partir de ahí Lo que te quede de economía Pues haces Se está reconstruyendo muy bien Y están cometiendo un error ellos De no ser más agresivos Porque una vez has tirado en la cota Y ves que no tiene Unidades militares Ya tiene Ya Inmediatamente Ya tienes que ir por el inca Y más sabiendo Que solo tiene Solo tiene chibús Y tú puedes combatir contra ellos ¿No? Hay que ir gente Hay que ir ahí No tienes madera ¿No? En la metrópole ¿No? Claro Y ese centro urbano No puede estar entre nada Pero fijaros que bien lo hace Porque Está remaseando A medida que se va reconstruyendo ¿Veis? Pero veis Dejar las tropas aquí Aquí no hacen nada Aquí están Pero Bueno Está haciendo sí El boom de centros urbanos Y demás Está invirtiendo economía En hacer centros urbanos El rojo también Y demás Pero Mira todas las ovejas que tiene Pero a partir de ahí Gente No sé Habéis tirado Habéis llegado aquí Le habéis tirado al centro urbano Tenéis una buena combinación De unidades Sed atrevidos Ida por ellos ¿Vale? Obviamente Mírate el inca Es que tiene los mismos puntos Que los otomanos Es que Dejas crecer un inca Haces el boom El inca Concercer a chicha Tranquilo Espera Ya está en tercera el inca Tranquilo Puede mejorar los chimús Puede mejorar los arqueros No le has tocado la base Ni siquiera has ido ¿Veis? Ya está mejorando El arquero Perfecto Entonces a partir de ahí Sí Tú estás construyendo aquí Un tercer centro urbano Que es decir Ahora tiene uno Dos y tres Pero no No tiene más O sea Ahora es un peligro Porque ahora se están reconstruyendo Ahora también tiene ¿Veis? Se está trayendo de la metrópoli Se está trayendo los Los trece Los trece bisontes Porque es que consume Alimento O sea Además Es que como tienes que mejorar Siempre el alimento Es un Es un Es un recurso Que estás Prácticamente Hay un grupo de animales Y desaparece ¿Veis? Pero mirad Que fácil se ha Se ha reconstruido Quince jinetes En un segundo Y mirad el inca Tranquilo Creciendo normal Ya en tercera Mejorando su bloque Unidades Posiblemente Ahora se puede atraer Las acerotisas Ya No sé si tiene Las acerotisas No, no las tiene Pero bueno Las puede crear también Puede traerse Los dos centros urbanos Y coger esta zona Del mapa también Esta de aquí Los pone los dos juntos Y tiene la zona Del mapa también Se está Está ahora yéndose a agua ¿Lo veis? Está ahora el inca Yéndose a agua Tranquilamente Nadie de los otomanos Va a agua Gente Hay que ser más agresivo ¿Veis? Ya retrocede No Hay que ser más agresivo Más Cuando tenéis al rival A uno de los dos sometido ¿Vale? Mira Gran cazador Y el perro es de caza Ahora veréis A la velocidad Que recogen alimento Esta gente Están enfermos Mira Perros de caza 1.05 Irán cazador Que ahora aumentará 1.22 Flipa Ni los burritos Pero hay que ser Hay que ser más agresivo Aquí habéis sometido A la cota La ha vestido Al centro urbano Solo tiene dos caballos Vosotros tenéis El ejército Intacto Ah coño Que con dos cojones Mira Y los dos han pensado Lo mismo Tenéis a vuestro ejército Intacto De tirar aquí Todo Toda la base La cota It It a por los A por los incas Al menos Sacad algo Sacad rendimiento Tiradle Los barracones Si podéis tirarle El centro urbano Aunque no le tiréis nada más Tiradle Las casas Sacad algo Algo de beneficio Pero Gente Tenéis todo el ejército Todo el ejército Lo tenéis disponible It a por el segundo Y hubieseis ganado la partida Pero ahora Habéis dejado A un inca Crecer Minuto 17 7 de la partida Un inca En tercera Fijaros ya la puntuación que tiene Ya tiene más Que el rojo Uy los pagis Uy los pagis Que va contra ligera Ay, 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 ay Sí, sí, saca, saca lo que quieras No sé, sacad algo, gente No os quedéis ahí, ahora, mira Delica Ahora, todo mejorado Mira, a ver, de élite, perfecto Está esto mejorado, los Chimus también Chimus también mejorado O sea, su combo principal mejorado ¿Vale? Te da la posibilidad de ir a reidear Si es creciendo de manera económica, además te dejan hacer Boom en el agua, quizá con un Un tercer, hay que ponerlo aquí, ¿eh? No los pongáis todos juntos, gente, esto es un consejo que os doy Los dos, los dos puertos Hombre, él ha jugado más defensivo Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está perfecto Lo que ha hecho, pero sí La partida está ahí, en este momento de la partida En vez de ponerlos a los dos juntos Tenéis que poner uno en medio del mapa, ¿vale? Para conquistar más zona, para ir Ganando visión del mar también, ¿eh? Arquero, mirad, aquí es lo que hemos comentado Al principio de la partida, ¿vale? Ahí los chimus Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ve, 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 ve Los ves, los ves Ve, 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 ve Sube Ah, sí, se lo ha marcado Se lo ha marcado el sin tierra Se lo ha marcado Ah, hostia, qué rabia, tú Porque ahora, a ver Tiene 200.000 chimus, pero claro Vale, ha tirado uno Ha tirado el segundo Perfecto, muy bien La prioridad son estos dos Los cañones son la principal Pues si no, te puedes defender de ellos Va, mucho arquero, pero claro Hostia 50 arqueros, ¿eh? Vale, 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 vale Bien defendido Bien defendido, hombre, bien Mirad En la plaza comunitaria está generando madera De manera pasiva Hostia Porque tiene tantos en madera, gente Ah, porque no hay animales Claro Claro, 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 claro Y tendrá que hacer minas de oro Y eso Tiene que ir a conquistar esta zona de aquí Quizá Con los dos centros urbanos Esta zona la pueda conquistar, gente Ah, ya Aquí hay aquí arqueros Para parar un puto camión, ¿eh? Pero no No me crea, ¿eh? Ah, no, ahora sí Ahora sí No peguéis Con todos los arqueros al mismo, ¿eh? Hostia, todos los arqueros Que estás sacando tú ¿Se están teniendo los chimús mejorados? Sí 10 correos chimús Y además Con el 20% de resistencia Perfecto Ahora los chimús Que ataquen a esto directamente Ya está Pero veis Que el inca no está sufriendo En realidad, ¿eh? O sea, todos los males Lo está pasando al Ahora saldrán los chimús Todos los males Y todo el Vale, ahí está Perfecto Le está pasando al Lakota Lakota está recibiendo Todo, todo, todo el daño Pero el inca Boom en el mar Sus dos barracones Sus unidades mejoradas De tercera El inca perfecto Y deja crecer un inca, ¿sabes? Ahora se irá a cuarta Mejorará a cuarta Y listo Ya tiene la partida Y todo eso por no ser agresivo En su momento Porque veis Ahora Lakota está Está pegando aquí Ahora el inca ya solo Se sirve para defenderse De todos, ¿vale? Empieza A crear de los dos barracones Uy, 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 uy Qué mal movimiento este Bueno, pasa nada, ¿eh? Puede remasear Perfecto Ahora aquí lo que tienes que hacer Es focus A las unidades Que después te van a hacer daño Los caballos no Pero quítate encima Por ejemplo a los obuses Quítate encima a los genízaros Tú esto lo vas a perder, ¿eh? O sea que Qué bien, ¿eh? Que bien Lakota llevándose Todos los aldeanos posibles Por delante Muy bien Esto es velocidad Creación de unidades Perfecto Muy bien Pero veis Ahora el inca, ¿qué? El inca no está sufriendo Tiene ya más puntuación Que el rojo, por ejemplo El lila obviamente Se ha dedicado a hacer boom De centros urbanos Que obviamente tendrá Mucha economía Pero bueno También la tiene el inca ¿Vale? Por salir al mar Vale, vamos a poner un poquito Así en tierras también Los voy a ir cambiando Gente, como son Mira, se va a cuarta ya Vale, aquí debería Cambiar la plaza Y ponerlo en Generación de experiencia Tiene 25 la plaza, ¿eh? ¿Solo pica madera o qué? ¿Por qué solo pica madera? Ah, querrá hacer aquí campos ¿O qué? Digo yo, ¿eh? Qué asco, ¿eh? Joder Qué asco tú, gente Estás dos contra uno Le has tirado al centro urbano A uno, tal Repliegas Empiezas a construir muros No sé No sé A mí es que no me gusta Construir muros y demás A menos que me vea Muy, muy, muy apurado No, no No me gusta No me gusta Vale, es un momento De economía Entonces le voy a dar Un poco de celidad Para que no se haga Para que eso no se haga eterno Mira En la cota he llegado a cuarta Y lo que está haciendo es ¿Veis? Spamear Los bisontes Trece, 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 trece Todo el rato Porque obviamente aquí Ya no le queda Ya no le queda alimento Está yendo a recoger Muy lejos el inca Entonces estos son vulnerables Para evitar eso Lo que está haciendo es Tres bisontes Todo el rato Todo el rato Y ahora Boom de aldeanos Con dos puestos Con dos centros urbanos Tres Hostia, tres ¿Dónde están los otros tres? Los otros dos Uno, dos Ah, uno, dos y tres Míralos Aquí juntos Hostia, qué bien Ah, por eso picaba tanta madera Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Vale, vale, vale Pues ahora está haciendo Boom de aldeanos Con el Con esto Hostia 105% más rápido De los aldeanos Y 300% De las unidades militares Hostia Y solo tiene un sanador Vale Pero veis Como esta carta es infinita Pues a spamearle y ya está Yo mejoraría Eso sí Mejoraría los Los rifles En cuanto pudiese Mira toda la comida Que hay aquí Así no tiene que salir fuera ¿Vale? Y no tiene que invertir madera En granjas Como lo está haciendo el inca Y demás Porque prácticamente Todo el control map Lo tienen Obviamente lo tienen los otomanos Pero fijaros Hostia Una bombarda aquí En quinta Está en quinta Tú En lila Qué Asco No sé Se mete ahí tan atrás Yo qué sé No, no, no Me gusta gente No, no, no No la hagáis No la hagáis Por favor ¿Vale? Momento de la partida Un poco en stand-by Están haciendo economía Todos ¿Vale? Pues momento de darle Un poco de celeridad Ahora cuando veamos En el minimapa Movimientos interesantes Mírate Mírate el agua La cota ya ha llegado Al cap De aldeanos Té 65 en la comida Y 8 en el oro ¿Vale? El oro recordad Que tiene esta carta de aquí Que le da Generación pasiva ¿Eh? Vale El inca ya está con Con Obviamente Pero con el oro ¿No? Sí Con el oro Ha construido una granja aquí Pero realmente El alimento Lo está sacando del mar Aquí tiene dos pesqueritos Solo Ahora Está yendo a mar El otomano Este fuerte de aquí Lo tendría que haber construido En la Que asco Y además los mejora Lo tendría que haber construido aquí Los fuertes Y los centros urbanos Gente Si sospecháis que el rival Está en mar Tenéis que construirlo Cerca de la base ¿Por qué? Hay cerca de la De la costa Perdón ¿Por qué? Porque tiene ¿Veis? Ataque contra embarcaciones Tiene 300 Entonces lo tienes que poner ahí Está subiendo a quinta La cota Está subiendo a quinta Porque tiene Máximo de aldeanos ¿Vale? Pero claro Es lo que os digo Es un momento En el que ¿Veis? Al inca lo habéis dejado crecer Esta es verdad Que solo tiene la mejora De tercera Pues está en tercera Pero fijaos la puntuación Aún así Le sacamos puntuación Que a un tío de cuarta Él solo El sol se va a pegar Contra el lila Y contra el rojo Claro Es que tiene todo el mar Mirad Avanza 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 No te cagues Va 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 Vale El inca Perfecto Contra la bombarda Muy bien 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 En la cota Se ha centrado en la economía Y el inca Se ha centrado en Quedarse un momento En tercera Masear Por si acaso Tenía que defender Muy bien Muy inteligente Y muy coordinado Los dos ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer Primero hay que limpiar esto Hay que tirarle todo esto Y luego ya Pues cada uno Que vaya a atacar A quien quiera Pero primero hay que limpiar Esta zona de aquí Para que no te Generen Y tirarle este centro urbano Para que no te generen Tropas a tus espaldas ¿Eh? Esto hay que limpiarlo Toda esta parte Hay que hacerla Hay que hacerla vuestra Gente Toda esta Hay que hacerla vuestra Porque ellos ya tienen Bastante control map Perfecto Hostia Lo que tiene es mucha Ahí está Perfecto Muy bien Pero tienes demasiada comida ¿No? Tienes 70 la comida Gente ¿Veis? Mirad A la velocidad Que se consumen Los bisontes Es que no da La experiencia No da para tres bisontes Tú Qué pasada Geniza lo de cuarta También Vigía Vale Chimu campeón También está de cuarta Muy bien El arquero De élite Todavía está en tercera Pero bueno Mirad ahora O sea que En la cota En realidad Tiene más puntuación Que el Que el lila ¿Vale? Porque en la cota Siempre 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 Tiene menos puntuación Que cualquier Otra civilización ¿Por qué? Porque no No tiene construcciones En la cota No tiene O sea Tiene los centros urbanos Y los Y los edificios militares No tiene nada más En la cota Es una civilización Que no No genera casas Por ejemplo Porque ya empiezas Con el máximo De población La distribución Un poco rara 14.000 de comida 1.000 de oro Un poco rara Un poco rara Tiene ya que empezar A distribuir Y hacer Haciendas En la cota A ver el Inca 90 aldeanos Mirad la economía Tiene que pasar Un poquito más Bueno Da igual Da igual A oro prácticamente Ya se trae esto Ah ya se lo ha traído Pues perfecto Ya lo tiene El Inca ya tiene Ya lo tiene Ya su economía Ya da para Para subir a quinta En cuanto genere Un poco más de oro Sube a quinta 4.000 4.000 Y a partir de ahí Mejora las unidades de quinta Y listo Y a imperiales Y ya está Y a ganar la partida Te traes quizás Yo que sé 10 Guaracas Empiezas a tirar Construcciones Así como vayas pasando Guaracas de quinta Y listo Todo el mar es suyo Tendría que hacer un poco De De Chincha Las Las balsas Para al menos ganar el mar Ponerla Plantarlas aquí Las chinchas Y así como se vaya acercando Alguna construcción Algún Barco Alguna construcción Aquí en forma de De puerto Pues ir eliminándola El mar tienes que hacer lo tuyo Pues si encima pierdes el mar Que asco Los ha mejorado Así de 1500 Que puto asco Mírate el inca Si ahora ya Para adentro Son todo Obuses O sea que los chimús Al principio deberían cazarlos Obuses de Obuses de cuarta Obuse imperial Ya está en quinta Vale Pero aún así Mirad el Mirad el chimú ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué buena esa! ¿No? ¡Hostia! Pues no vienen A ver ¿Qué tienen? Bueno Está bien Hostia Los pajís Sí En la cota Puede defender aquí Y el inca Ya se va hasta Prácticamente contra los dos No tiene problema Hecho de menos Igual Alguna Alguna Guaraca Que le da más asidio Y además Tiene bonificación Contra muros Se puede quitar Toda esta puta metralla De aquí Que han puesto Entonces Quizá he hecho de menos eso Alguna Guaraca Y eso Aquí defiende Perfectamente En la cota Ya estos caballos Mucho mejor Mucho mejor el rifle Que el mierda De caballo este Del págino Obviamente Pero del arquero A caballo Mucho mejor el rifle Mirad En la cota Ya tiene 72.000 puntos Se supone Que en la cota Debería estar No sé 10.000 puntos Por abajo Y está 30.000 puntos Por encima del rojo O sea que Prácticamente Esto hay que tirarlo Todo esto Así que cuando vayáis avanzando Debéis ir tirando cosas Vale Se va a traer Los nativos Perfecto Aquí tiene Ah Se lo está trayendo También Aquí tiene Voleadoras A mí personalmente Prefiero la carta De las guaracas Porque son carísimas Las voleadoras Al final Cuesta en alimento Y oro Que es lo que te cuesta También un mosquetero Pero Pero prefiero llevar Por eso prefiero llevar La carta de las guaracas Ahora 40.29 Ahora dime a ver Quien para este combo Pues sí Porque el otro Está en quinta Tal Tiene 62.000 Pero Un Lakota Ya te está sacando Puntuación O sea que Vale Y aquí hay mucho genízaro Pero hay rifle Guaquina Legendario además Que ya está Ya está en quinta O sea ya está mejorado A quinta Este tiene la mejora De cuarta Pero bueno Que ya veis Ahora el Inca ya puede Contra el rojo Y el amarillo Ya puede Contra el lila Ahora está Imperial Contra imperial 325 Por 170 Claro Sí Y hay que seguir sacando Chimus Porque hay mucho Mucho bus El bus Es un problema Porque el bus Te destruye Te destruye Todo esto Muy bien Muy bien Muy bien Ahí los Chimus Si no puedes sacar Si no puedes sacar Rendimiento De De Otras situaciones Tienes que ir a por aldeanos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fenomenal Hostia ¿Cuántos cuarteles tiene? ¿Dónde están los cuarteles De la cota? Aquí Tiene dos Ah bueno Ah dos Pero claro Lo está creando muy rápido Con Con esto 380% de velocidad De creación De unidades militares Y 130% de velocidad De creación De Mira 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 linca Mira linca Y 130% de velocidad De creación De aldeanos Bueno ya tienes el máximo O sea que Mirad esto eh Mirad que economía Gente Y no va a amar Ni nada Que pasada O sea la cota Está desorbitado Ya la cota es imparable Aquí Aquí Ya debe construir Dos cuarteles Dos cuarteles Dos caballerizas Y spamear desde aquí Pum 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 A pico pala A pico pala Y a gastar eco A gastar eco Pum 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 Todo el rato Todo el rato Y venga Y venga Y venga Y venga Hostia 84% ¿Dónde está el jefe? Inca Aquí El jefe de la cota 3100 de vida Vale perfecto Muy bien Poca 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 vida Poca vida Y el jefe inca Aquí 1820 vale Hay que sacar chimús Si no bien con chimús Ahora aquí Lo que debería hacer En la cota Es en vez de acumular Pasárselo al inca Para subir a quinta ¿Vale? Eso cuando jugáis el equipo Tenedlo en cuenta Gente Cuando sobra tantos recursos Por ejemplo A la inca le sobrará comida No Le queda Muy poquita comida Y muy poquito de oro Para subir a quinta Entonces en la cota Que le sobra por todos lados Le da 3000 de alimento 3000 de oro Y a subir ¿Sabéis? Y ya está Sube en quinta Mejora Luego le da madera Que también le está sobrando Coño Le da madera Y ya está Y a partir de ahí Unidades en quinta Y a ganar la partida ¿Vale? Pero eso tenedlo muy en cuenta No os podéis quedar Con todo esto sobrante Gente Tenéis 10.000 y 20.000 Y la población al máximo Es que no Por mucho que queráis gastar Es que no podéis Gastar Eh Recursos Fijaros que está Todo el rato spameando Todo el rato Es imposible Entonces O eso Lo intercambiáis en el mercado Se lo deis a vuestro A vuestro compañero Haced lo que queráis Pero esos recursos Gastaldos ¿Vale? Muy bien Una partida Muy bien jugada Por parte de los dos No se han puesto nerviosos Se han echado atrás Se han remaseado Creo que Bajo mi punto de vista Creo que la partida A ver ¿Esto qué es? ¿Furia de combate? ¡Uuuu! Muy bien Ah, el botón Ah, el botón Vale Vale, vale, vale Creo que la partida Hubiese cambiado Un poco de sino Si Hubiesen sido Más agresivos Cuando tenían aquí El centro urbano tirado Tenían un muy buen ejército Para poder hacerle Mucho daño Al inca No ha sido así Se han echado atrás Y ahora Han hecho una contra Perfecta Y ahora son imparables La economía de cada uno Mira O sea La cota Se le caen los recursos De los bolsillos Y al inca también Yo insisto, ¿eh? Le debe pasar alimento Gente, no No podéis quedaros El inca tampoco El inca en cuarta Tú en quinta Y con todos estos Pasárselos Vale, perfecto Aquí ya se lo están tirando Ah, mira Aquí el otomano ha sacado Por eso os digo Hay que sacar Está perdiendo el mar ahora El inca Está perdiendo el mar Culto de la muerte Zapoteca Vale Sí, hay que darle recursos Está haciendo Ah, la velocidad de movimiento Está muy bien ¡Dale recursos! Está mejorando esto Perfecto En las... Muy bien En las haciendas Muy bien, muy bien Llegado este momento De la partida Tenéis que hacer economía Muy bien ¿Qué lleva? Bueno, no tiene mucho asedio Con esto, ¿eh? 12 por 16 No es malo Pero bueno, tampoco Es una maravilla A ver, contra una empalizada De estas Ya te sirve Porque tiene 1500 de vida Tampoco es Desmesurado Bueno, el genio de refilio Tiene 13 Y este tiene... ¡Oh! Tiene 25, ¿qué? Ah, bueno, claro Es legendario Muévelos, muévelos, muévelos Ahora deben entrar Deben limpiar toda esta zona de aquí Apoderarse del agua Con las chinchas esas Con los... Con los... Barcos de guerra De los incas Y a partir de ahí ya está Pero primero Hay que limpiar el mar, ¿eh? Tiene aquí... Bastante poder En el mar Que tampoco los ha movido Ahí está, perfecto Que tampoco los ha movido Porque este Ha matado aquí ¡Ah, coño! ¡Hostia! Se ha quedado nada, ¿eh? Ha matado aquí a los pesqueros Y... No sé Aquí tienes más No sé Tampoco los ha movido Es que... Han sido como muy pasivos, ¿no? Yo me esperaba la partida Al principio Le has tirado eso Te vas a la base del inca Empiezas a tirarle cosas Tal Que les cueste Aunque pierdas el ejército Pero que les cueste a ellos Después Remasear Pero es que el inca ha crecido tranquilo Le habrá dado incluso recursos No lo he visto A la cota Ha hecho el centro urbano A partir de plaza comunitaria Pum, pum, pum Han crecido Han remaseado tranquilísimo O sea, no han venido Ni con caballos A presionar al deanos Nada, nada, nada Entonces no sé Bueno, está bien, está bien, gente Espero que os haya gustado la partida Espero haber estado a la altura De lo que me ha parecido a mí Un partidón ¿Vale? Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego!